En el auto de papá, nos iremos a apoyar. Vamos de paseo, pi, pi, pi. En el auto nuevo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque llevo torta. ¿Eh? No, el cono es mío. No lo he sacado de la carretera, no. ¿Qué dices, agente? Que no, que es mío, que lo saqué, que lo tengo en casa, de unas obras que hicimos en el salón. Venga, hasta luego. ¿Y vosotros qué, adoradores de Percebú? Viendo ahí el Oregón, ¿eh? Claro que sí. ¡Larga vida el Oregón! Venga, hasta luego. En el auto de papá, nos iremos a pasar. Vamos de paseo, pi, pi, pi. En el auto nuevo, pi.